El audiovisual Siempre está en un momento difícil Pero ahora es verdad Estamos atrasando un periodo low cost Que significa que muchos productos Se hacen cobrando Bastante menos de lo que se cobraba antes Cuando se cobra Puesto que en muchas ocasiones Ni siquiera se cobra a la espera De que dé algún rendimiento Es una época muy difícil Han perdido sentido Los baremos De las asociaciones En donde se marcaban los precios mínimos Y que si uno consulta los baremos De los años 2006, 2007, 2008 Parece que sean ciencia ficción Hoy, un montón de años más tarde Por tanto es un momento muy difícil Eso obviamente no quiere decir Que no sea un momento creativo Todo el mundo está buscando fórmulas nuevas Productos nuevos Transmedias, etc Y seguramente todo será Visto con optimismo Para bien Pero desde luego En este momento Sigue siendo difícil 2000, 2015 Enero del 2015 La historia de un buen guión A ver Si me hablas de un buen guión Para gran público Está en saber identificar El espíritu del tiempo De ese gran público Que va cambiando siempre Y lograr un buen producto Ya desde el punto de vista Del planteamiento Y después el resto Que esté bien estructurado Que esté bien dialogado Si lo que se pretende hacer Es un producto creativo Más o menos a la contra Revolucionario y demás Pues que sea exactamente eso Pero verdaderamente Lo que importa Incluso en esos casos En los casos más revolucionarios O más rebeldes Es entender el espíritu de la época Es entender Cómo es el ser humano En el presente O incluso avanzarse un poquito Cómo va a ser el ser humano Dentro de poco tiempo Y ver cómo se puede innovar Para desfosilizar un poquito El tipo de guión convencional En el que estamos matando El tipo de producto audiovisual convencional Sí, sí Es curioso Sumo que hay gente más preparada que yo Para responder a esa pregunta Pero a mí me sorprende El fenómeno zombie Que empezó siendo Los zombies En los años 30-40 Cuando aparecen Eran protagonistas Protagonistas o antagonistas Pero eran Un zombie Dos zombies Después pasan a Se mantienen en esa tesitura Hasta el 68 En que aparecen las multitudes de zombies Y en esa tesitura seguimos Pero Parecía que la cuestión de los zombies Estaba agotada Y verdaderamente Ha revivido a lo grande No solo los zombies Que desde luego sí Sino yo diría El cine de terror Por lo general El cine de terror Siempre ha estado de actualidad Siempre Hoy más que nunca Hay más festivales De cine de terror Y más público Creo De cine de terror En los años 90 Hubo una explosión De la ficción Llamémosle Nacional Nacional quiere decir Que en cada país Hubo una ficción propia Que empezó a funcionar muy bien Eso los americanos Se lo tomaron mal Porque de golpe y porrazo No podían exportar tanto Y recuerdo Que en aquella época Se hablaba de La que están preparando Los americanos Que están preparando algo Que va a haber algo Y tal Y efectivamente Lo que sucedió Fue después del 2001 Yo no sé si tuvo algo que ver El atentado a las Torres Gemelas El espíritu que hubo después Eso no lo sé Pero sí que es cierto Que el nuevo boom De las series O esa edad de oro A la que se refiere ahora Los críticos Parte del 2001 Y es una reacción Muy intelectualizada Muy interesante Verdaderamente De series Mucho menos convencionales Más atractivas Más interesantes En televisivamente hablando Es decir La serie sombra de televisión Que lo que se hace En el cine De ese mismo momento Y todo esto Es un fenómeno A partir del 2000 Ahora tocaría A los países correspondientes Reaccionar a eso nuevamente Creo que tocaría Si no se sabe hacer Será culpa de los guionistas De esos países Debe haber una parte De Bienvenido está El don natural Para construir historias Y construir personajes Y saber dialogar Bienvenido está Desde luego Aunque no exista ese don Se puede aprender Si a uno le gusta Y no está dotado Naturalmente De ese don Se puede aprender O está más Pero para eso Están las escuelas Las escuelas Sirven en todos los casos Desde luego Uno podría prescindir De las escuelas Y simplemente Con la observación Ir aprendiendo Por su cuenta Ayuda mucho La escuela Porque bueno Estás en relación Con la gente Trabajas en equipo Ves muchas más cosas Porque estás en contacto Con la gente Pero desde luego Hay que estar En formación permanente Hay que estudiar Continuamente Y hay que practicar Continuamente Uno no puede estar ahí Esperando A que se le ilumine Hay que estar Trabajando Continuamente Existen muchos Cursos de guión Yo no creo Que todos sean buenos Desde luego No lo creo Creo que los Profesores de guión Deben ser Guionistas Lo ideal Es que lo hayan sido Tampoco digo Que lo estén siendo O que se estén Formando Permanentemente Es el mismo caso Que el del guionista Tampoco es imprescindible Que sean grandes Y buenos guionistas Yo creo que un Mal guionista Consciente de sus defectos Puede llegar a ser Un buen profesor de guión Y puede ayudar Mucho a la gente Y puede entender Mucho los problemas De la gente Respondiendo a tu pregunta Hay buenas escuelas De guión De todo que las hay También las hay malas Y también las hay medianas Bien está Que existan Y cuantas más Mejor Porque el guión Es importantísimo Y falta Que existan escuelas Se fortalezcan Las asociaciones De guionistas Y verdaderamente Lo ideal sería Que las asociaciones Contaran Con acuerdos sindicales Con las asociaciones De productores Eso todavía no existe Creo Y es una parte A la que se tiene que llegar Tarde o temprano Mejor temprano que tarde Tengo varios proyectos en marcha Estoy en tres guiones de encargo Y tengo dos guiones propios Los de encargo Que son los que me dan de comer Cobrando mucho menos De lo que cobraba hace tiempo Me gustan A pesar de ser de encargo Y esto está Esto es una buena noticia Para mí en este momento Pero desde luego Me gustaría Me gustaría llevar a cabo Los propios Yo me arruiné Hace algún tiempo Con proyectos propios No supe ver Por dónde iba El mundo Y me arruiné Con un proyecto Muy ambicioso Me arruiné poco Tampoco fue una gran ruina Puesto que No había mucho que arruinar Pero me gustaría Volver a ello Más racionalmente Entendiendo más Por dónde va el mundo En este momento Y desde luego Si no puedo Poner en práctica Lo mío Llega el punto En que aparece La depresión Y eso hay que combatirlo Desde este momento